Hola, ¿cómo estás? Quiero desearte que en estas fechas la luz de la Navidad llene de dicha, paz, salud y alegría tu hogar. Estoy seguro de que el 2015 será un año de grandes oportunidades y éxitos para ti y tu familia. Este es un excelente momento para reflexionar y fortalecer los valores que aprendimos de nuestros padres y abuelos y vivirlos día con día. La gente con valores construye un futuro con valor. Refrendo mi compromiso de que el próximo año trabajaré aún más por mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Ten por seguro que juntos lograremos tener un mejor Zapopan, un Zapopan con valor. ¡Felices fiestas!